Pero que bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchachos mira como yo uso la bala Mueven la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo bailo pura mexicana Mueven la cintura y los hombros Muchachos mira como yo vengo de La Habana Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros Muchachos mira como yo uso la bala Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros